El Politécnico Gran Colombiano, que hoy se identifica como el Poli, es una institución universitaria de carácter privado, que ofrece programas académicos en toda la cadena de formación, brindando una educación incluyente, bajo el precepto de que la educación enaltece y hace libre al hombre. Nuestro compromiso. El Poli es una institución de educación superior con vocación formativa, comprometida con el desarrollo de competencias y capacidades para que las personas puedan desempeñar responsablemente una actividad laboral satisfactoria que les genere oportunidades de ingreso y crecimiento a lo largo de su vida, el uso innovador de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la transformación del entorno mediante la investigación aplicada para el mejoramiento e innovación de la gestión de procesos sociales, empresariales y productivos. Su misión tiene como fin contribuir a la vocación formativa que trabaja apasionadamente para brindar más y mejores oportunidades de acceso a una formación integral, pertinente y de calidad, que transforma vidas y genera un impacto positivo en la sociedad. Gracias a sus fundadores Jaime Miquelsen Uribe y María Cristina Niño de Miquelsen, en el Poli se distinguen cuatro momentos históricos, su nacimiento, la creación propia, su estructura y su formación como institución universitaria. En 1980, con una alternativa educativa para ofrecer carreras tecnológicas bajo la modalidad de institución tecnológica que permitieran un rápido acceso al empleo, nacen del conglomerado empresarial Grupo Gran Colombiano los programas tecnológicos de banca, finanzas y seguros. Posteriormente, se formarían los programas de mercadeo y publicidad, contaduría, sistemas y administración agropecuaria. El Politécnico Gran Colombiano obtiene en 1993 por parte del Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento como institución universitaria a una solicitud de reconocimiento y aprobación de los ciclos complementarios de las tecnologías, ofreciendo continuidad en la formación universitaria. Tal reconocimiento permitió la reestructuración de los programas existentes y se creó el ciclo profesional que permitiría la continuación de los estudios realizados por los graduados tecnólogos de la institución y abriría las puertas para el ingreso de nuevos estudiantes, cuyo interés fuera realizar desde el inicio una carrera profesional. En 1995 inició labores la Escuela de Postgrados, unidad que ofrecería programas de especialización en diferentes áreas del saber. Para responder a los retos de la internacionalización y ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior, en 2006 el Poli firmó una alianza con Whitney International University System, red educativa internacional de universidades enfocada a los estudiantes de los países en vía de desarrollo para brindar acceso masivo a la educación universitaria de alta calidad, a través del grupo de instituciones universitarias afiliadas y de una innovadora metodología educativa. El Poli desarrolla e implementa en 2008 su modelo de educación virtual, que junto con la educación presencial ha permitido la ampliación de la cobertura y la calidad de la educación superior, trabajando con criterios de equidad para que el estudiante, independientemente de su lugar de residencia o de su nivel de ingreso, tenga la oportunidad de acceder a la formación académica superior y así obtener su título profesional. Se consolida el Programa de Responsabilidad Social Huella Gran Colombiana, brindando servicios a la comunidad, generando oportunidades educativas y desarrollo para personas pertenecientes a poblaciones vulnerables y promoviendo decididamente la conservación y preservación del medio ambiente. Desde 2012, el Poli forma parte de la Red Ilumno, conformada por reconocidas universidades de América Latina con presencia en siete países, brindando la posibilidad de desarrollo global a través de intercambio estudiantil y docente, ofreciendo diplomados con doble certificación de las universidades de la red y de instituciones norteamericanas, brindando la posibilidad de crear comunidades profesionales con estudiantes y docentes de las universidades de la región, de vivir experiencias multiculturales sin moverse del país y adelantar procesos de mejoramiento y de estandarización de mejores prácticas académicas. En 2013, el Poli da apertura a su sede en Medellín, donde ofrece un portafolio académico conformado por cuatro programas a nivel tecnológico, ocho profesionales y ocho especializaciones que atienden a las necesidades de la región, donde la educación y la innovación son componentes de primer orden dentro de las políticas públicas, municipales y departamentales. En este mismo año se obtiene la acreditación de alta calidad para el Programa Académico de Negocios Internacionales y se implementa el escalafón docente para los profesores de tiempo completo de la institución. En 2014, se consolida la Oficina de Relaciones Internacionales, con la finalidad de fortalecer las estrategias para establecer convenios de cooperación académica y profesional, gestionar eventos de impacto internacional y fortalecer el bilingüismo e incentivar la movilidad. A 2022, la institución cuenta con 130 convenios nacionales e internacionales de movilidad y cooperación en más de 25 países. Desde 2013, el Poli ha venido desarrollando importantes obras de infraestructura tendientes a mejorar y ofrecer nuevos espacios y servicios para la comunidad académica. Es así como hoy se cuenta con un moderno laboratorio de ciencias básicas, uno de ingeniería industrial, un laboratorio de psicología, un consultorio jurídico, sala de audiencias, cámara de GESEL, un consultorio tributario y un taller de diseño industrial. La visión del Poli a 2026 es ser reconocida por ser una institución universitaria global, de alta calidad, líder en acceso, permanencia y graduación en distintas modalidades de formación, con experiencia de aprendizaje para toda la vida, flexibles e innovadoras. Para el periodo de 2022, nuestras modalidades continúan fortaleciéndose a través de la modalidad virtual en los niveles de pregrado y posgrado, con un portafolio académico en virtualidad y presencialidad en niveles de pregrado y posgrado, de los cuales ocho son maestrías. En Bogotá se cuenta con un campus principal y un city campus, una sede en la ciudad de Medellín, centros de servicio universitario CSU distribuidos en diferentes regiones de Colombia, a los que acceden estudiantes provenientes de aproximadamente el 50% del total de municipios del país, en conjunto con la Alianza y sus cajas de compensación institucionales educativas y cámaras de comercio del país. El Poli cuenta con más de 80.000 graduados y ha otorgado más de 40.000 millones en becas y descuentos en los últimos ocho años. El Sistema Nacional de Bibliotecas CISNAP del Poli cuenta con volúmenes impresos, libros electrónicos, títulos de revistas impresas y electrónicas y bases de datos por suscripción y de libre acceso. Actualmente, el Poli cuenta con 32.069 metros cuadrados construidos, de los cuales 29.495 metros cuadrados están disponibles para aulas, auditorios, bibliotecas, laboratorios, oficinas, entre otros, y 3.424 metros cuadrados están disponibles para zonas de bienestar. De esta manera, el Poli se proyecta mediante programas académicos competitivos para la sociedad colombiana, contribuyendo así a la inclusión y al desarrollo de la nación. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.